Hola, ¿qué tal señores? Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Perfumes por hoy. El día de hoy les traigo una comparación más con Freyshe, aquí tengo la insignia portándola en el pecho. Y sí, les traigo a la ganadora de la encuesta que les puse en YouTube, la cual no esperaba que tuviera muchos votos en serio, y fue también la razón por la cual primero subí la de Versace Blue Jeans, que fue la que menos votos tuvo, porque no había visto la gráfica. Para mí, más de 300 votos, pues ya es un número considerable de personas que votaron, y se los agradezco muchísimo. Y bueno, ya dicho eso, y ya pidiendo mis disculpas, les traigo a la verdadera ganadora, a la cual debí haber reseñado primero, y es Bad Boy de Carolina Herrera. Este perfume fue el ganador de la encuesta para la comparación del video, con el 40% de los votos. Así que aquí les va mi más sincera opinión. ¿Qué es Carolina Herrera? Que contiene la botella del rayito, ¿no? Bueno, contiene cítricos, tiene una pimienta ahí medio sexy, y también tiene cacao. Una combinación bastante ganadora, muy masculina, pero a la vez sensual y coqueta. También algo más nocturna que de día, y sobre todo contemporáneo. Un perfume que es un total ganador en cuanto a citas. Olvídate de su versión Le Parfum. Esa versión es para nosotros, que estamos bien metidos en este mundo, y queremos experiencias olfativas, pero sinceramente no es un aroma sexy que te vaya a traer muchos cumplidos. Así que olvídate de eso, deja a los reseñadores que hablen lo que quieran. Esto es lo que las mujeres quieren, que huelas sexy, sino que huelas, pues, a algo complicado. Yo la pregunta al millón, ¿vale la pena comprarse este perfume existiendo su versión en fraiche? Ahora aquí tengo su versión de fraiche, y vamos a compararlas mano a mano. Vamos a espéramos una vez más esto de Carolina Herrera. Y ahorita les digo. Y es que mira, sinceramente, en la salida, hay un mundo de diferencias que pueden llegar a asustarte. Vamos a empezar por ahí. Se siente muy resinosa la de fraiche, mientras que la de Carolina Herrera, en cuanto sale, sale con un, como un garrazo de pantera sexy, así que, ¡paz! te hace así en el cachete, te pega una cachetada, porque es bastante, bastante agresivo, este nivel de sensualidad que maneja, el cacao, las pimientas, los cítricos, ¡guau! Espectacular, realmente, un aroma muy sexy. Nada innovador, sinceramente, un perfume, pues, como muchos otros, pero, a fin de cuentas, muy sexy. ¡Guau! En cambio, la de fraiche, sale abriendo medio de extraño, no malo, ¿eh? Pues, sinceramente, sale abriendo bien, pero no muy semejante al original. Y es que ahí, hasta yo me desilusioné un poco, dije, me quedé con ese concepto, dije, esto no se parece, no voy a hacer video, simple y sencillamente, fraiche, pues, no supo hacer. Vaya, mi sorpresa, después de los 10 minutos, el parecido empezó a surgir, llegando, yo creo que a un 98% de parecido. Y bueno, y es que, bueno, pensé estar loco también, entonces, entrevisté a gente que, lamentablemente, no pude grabar. Y a mucha gente le gustó más la de fraiche de entrada. No sé por qué. Y es que aquí va otra diferencia que alcancé a notar, y no solo yo, también la gente que me ayudó. Y es que, la de fraiche es más pesada y se siente más fuerte. Aunque en la salida no es muy parecida, se siente más predominante todo ese ADN. Se hace más a notar, a comparación del original, que se siente rica, sexy, pero más tenue. Después de eso, de los 10, 15 minutos, se empiezan a aparecer bastante, donde yo, sinceramente, ya no encontré diferencias. Y así es algo que me decepcionó. ¿Por qué? Pues bueno, yo tengo el original y obviamente quieres que el original sea superior, ¿no? Teniendo el original, pero sinceramente no lo es. Así que si tú tienes el de fraiche o lo fuiste a oler a la tienda y no te gustó a primera instancia, tienes que darle oportunidad a que termine su evolución y seque para que el parecido empiece a surgir y no vas a notar diferencias. Bueno, la única diferencia que puedes notar es que es más fuerte, a lo mejor se puede ver al nivel de concentración o yo no sé, ¿no? Pero se siente más fuerte, pero muy igual, muy igual. Y eso es algo que la gente también me hizo mucho notar porque ni ellos encontraron diferencias. Simple y sencillamente me dijeron este se siente más fuerte, yo creo que es el que se espalló al último y por lo tanto me gusta más. Hay un claro ganador, sinceramente no sé por qué la gente prefirió el de fraiche porque a mí me parecen muy iguales y a ellos también simplemente me dijeron que se hacía más a notar o sentían más la fragancia. Ahora hablando en cuanto a duración, pues el de original de Carolina ahora sí tiene como algo en el performance que no termina de convencerme. Para mí, yo siento que no proyecta, no me han hecho algún comentario sobre él, mientras que el de fraiche proyecta bastante bien. Dura a lo mejor igual 6 a 7 horas, pero se hace a notar. Tiene una estela moderada, pero una proyección bastante amplia y eso es lo que más me gustó. Por lo que a este punto también se lo lleva el de fraiche y bueno, pues ya no tengo más que decir, ¿no? Sinceramente, yo esperaba otro resultado cuando recién las probé, esperé totalmente que esta comparación fuese como la de Dolce & Gabbana que donde dije que pues no había comparación alguna, pero no. Fraiche lo hizo de nuevo y es un aroma que emula hasta un 98%. Diferencias en el performance porque la de fraiche te va a durar más y bueno, en el precio también.